Yo ando bien bruta, ve, segunda opción, yo ando pensando a ver en qué, nada que ver, este, segunda opción, no es Ay no No, yo estaba, yo estaba diciendo, yo estaba diciendo eso, pero es la opción segura Que sabemos que no nos van a fallar, obviamente Sí, vamos a ver Cómo no, si miraba, ya están Ajá, se han perdido, o se los llevó a alguien ¿Qué pasó? Ella, mire, ella es la mamá de ella, y ella es la mamá de ellos tres ¿Qué? No le creo, yo pensé que la hermana era No, sí, es que yo creí que era mi hermano, que ella era la mamá de todos ellos Nombre, usted, ¿qué hizo? Y ella es un mellizo, imagínate ¿Sabe qué es el mellizo? Sí, dos ¿Qué? ¿Qué es el mellizo? Mellizos son mellizos Mellizos son dos niños que nacen Uno nace el 24 de diciembre y el otro nace el 25 Óigalo, pues seguramente, no te creo No, uno nace el 24 y el otro el 31 A saber, no No, ustedes me quieren dar, el mismo día nacen Pero no son gemelos No, no nacen el mismo día, uno nace el 31 y el otro el 25 No, cuéntenme, ustedes no van a mentir, va en pay, sigue Va que no, el mismo día nacieron, va Ya, a mí me quieren dar mentiras Es que, es que yo, espérame Acabo de escuchar como la nallera de abajo de inocente De verdad, fíjate Me extraña, fíjate La nallera de inocente A mí, así como esta hipóta, me extraña que todavía no tenga un niño A ver, bórreme No, es que no va a tener uno, va a tener mellizo A ver, bórreme, bórreme No, de veras, yo no imaginaba que de verdad, ella era la mamá de todos ellos Es que si se ve bien joven usted Se ve joven Joven 35 La misma edad de mi mamá La misma edad de tu mamá 18 ¿Qué edad tienen ustedes? A los cuantos años la tuvo Háganle cuenta, díganle A los 19 Ya viene Es el menor Es el mayor Yo no sé, yo no sé por qué los varones Ajá, son los mayores, porque en mi caso Mi hermano mayor es varón No, escúcheme Es que vean a quien Es que ustedes no me entienden bien Lo que vos no es que... Entiendan, es mi primera vez en cámara Dios mío bendito Dijo, voy a poner una sensata más Dijo, voy a quitar a la besi No, me salió peor Ya lo que viene preguntado Ella no entiende por qué los varones son muertos No Si ella hubiera yo primero ¿Quiénes eran los mayores? Yo No Es mentira Ya ve, ya ve No, porque mira, Cabal vine yo y todos están sonrientes Díganlo, agarrale la cama que se vayan a maquillar esta vida Ya no se debería llamar, ya no se debería llamar el 4K así como somos nosotros ¿Por qué? Aquí se debería llamar reciclaje de coco Ah Que quede claro No Ve, ve Quiere abrir Siempre que mantenga el 4K No, no lo conocemos No, somos los principales Ellos han llegado así a pedir posada aquí Siempre que se llame el 4K pero que ya no sea el salvador sino que se llama el psiquiátrico 4K A ver No, no, no Puro loco es aquí Ve incluyéndote bachistín Yo es puro loco es aquí Ah, va Ah, vemos aquí Ajá ¿Cómo lo están pasando ahorita? Bien Hay mucho calor No, dicen que está más fresco que el salvador dicen Está más fresco Ah, seguramente Sí, sí De verdad pues Está más fresco aquí que allá dicen Está más fresco Es que la Jocelyn vive allí siempre Es que allá donde Jocelyn vive allí siempre No, pero la montaña de vive esta sí Solamente que vive en donde pasan los monos así de las lindas El ambiente ya Es que allí es un minuto ¿A dónde vivís vos? Ahí por las palmas Ahí por el salvador Ahí por el salvador No, por la huelma Por huelma Por huelma Ahí viene la pincha ahorita Ay, qué bonitos Es la criada que estamos sacando Parece que nos maquillan vos Sí, ya tienen que estar listos Ya tienen que estar listos Ya tienen que estar listos Son los últimos Ya tienen que estar listos ¿Quién eres tú? El más extrañado del pueblo ¿Cómo ha cambiado? ¿ Más extrañado del pueblo El más extrañado de PSUEL ¿Por qué? ¿Por qué prometió? Voy a venir con esto No, pero mira Mira Lo ve Y se desató. Que me demostrara que anda con todo, pero con el tatuaje que le dije yo. Ah, igual el que ya te dije. No, ya no, ya cambié de opinión. Huela, Paco Alito. No, fuera de broma. No, es que el me lo he repetido. No, es que el me lo he repetido. Y si no es el teléfono, es mío. Es que a nadie le crea. Ajá, es que a ver qué tanto les dijo. No, para llenar, que le tire, díganle. Es que si se creyeron lo que yo le dije. No, pero que me dices la mano, vos estabas cerrando un trato. Es que no te lo prometiste. Lo prometió, pues. ¿Y qué prometió? Pues yo quiero saber. Bueno, yo no me apura diva, pues yo voy a venir así, así, así. ¡Pascualito, eso dijiste! Es que es así, mira, Paco Alito. Bueno, no te puedo decir que tienes palabras de hombre. Pero va, digamos que yo hago una apuesta. De media. Y me digo, mire, tu trato hecho, ella me da la mano. Es un trato que yo he hecho. Tiene que cumplir. Tiene que cumplir. Así como ahorita, mire, vamos a hacer cambio de camisa, va. No quiero eso. Vamos a... Por eso. No, por eso. Chiskin. Ya le dije cuál. Déjenme la mano y hacemos un trato. Déjenme la mano y hacemos un trato. No, nada. Ya le dije. No, yo me dé mi trato. Ajá. Una de cuatro casas. Es un trato. No, ustedes, ustedes, déjense de mentiras. Que suerte que me gané en el día de la carrera. Ah, va. Y... Ah, va. Esto es un trato. Yo el mismo. No, pero el diablo ya va con su licenciado. Usted lo va a ir. Yo el mismo no. Estaba diciendo que así son los tratos. Estaba dando y dando ahorita, así es. Yo te decía no te lo voy a cambiar. A ver. Yo sí le iba a dar la camisa comando que hay en Salvador 4K, pero como el se trato con él ya no. No. Es que, ajá, vaya, ya le gustó la del diablo. Yo estoy con las abuelitas. ¿Cómo? Yo le voy con calcetín. Ay, Dios. Se nota, sí, se duerme así. Entonces, yo a las ocho de la noche levanto con frío. Mira, yo me voy a decir algo. Venga, me quiero un mes para acá y se va a dormir aquí. Yo no pongo calcetines para dormir. Yo no pongo calcetines para dormir. Mira, ya salen en la casa. Te ha fijado que todas como que si somos, este, así con un solo gabán andamos todas porque grandes camisas, ni calcetines, ni nada. Ah, sí. No, es que, es que hemos mandado a hacer el clima así, haciendo el puto a nosotros. ¿Usted lo ha adecuado, va, don Pei? Y como es que Xiomara, Kimberly, Xiomara, ¿cómo te llaman? Jesús. Ah, doña Angélica, ok. Ah, pues por eso. Vaya, yo ya me los aprendí. Jesús, Angélica. Jaime. Xiomara. Xiomara. No. No, que sí, pues. Sí, pues. Ah, y vos, Xiomara. Y Kimberly. Jesús. Ángel de Angélica. Ajá. Y vos, va a ser un ciervo. Ajá. Xiomara. Y Kimberly. Ah, pues sí. Sí. Y el burro. Ah, no. La burra, también. La burra. Ay, no. Sí, te voy a quedar, pero ¿por qué yo? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Yo no me callo viajate, porque ya no digo, no sé. Sí, tranquilízate, tranquilízate. Muy celebro. ¿Aló? No, me disculpas, pero Pei si tiene nombre bíblico. Eva. El mejor. ¿Cómo te, cómo? El mejor de la biblia. Gabriela. Juan Gabriel. El Ángel Gabriel. No, ché. Juan Gabriel. Juan Gabriel. El Ángel Gabriel. Juan Gabriel. Ángel Gabriel. Ángel Gabriel. Oiga, ok. Sí. Juan Gabriel. ¿Qué más de la pertenencia? 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 Ay, acuela. No, eso de la Jenny es personal, ¿por qué? Sí, envidiosa. Si quieres un café. Si quieres, me preparo un café. Sí, café. Sí, está bien. Ay, yo hasta ahora café lo menos que quiero ver ahorita. Ajá. Es que se nota. No, ella es bien fría. Ajá, se nota que ella, ajá. Nosotros somos bien calurosos porque ya hasta ahora café, camarada. Yo así tomo. Yo prefiero una coca o algo helado. Yo también. No, él toma café. A esta hora. Ja, a ver. No, no. No, no, no lo he hecho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuente, don Pei. No, no estaba. Toma un gran calor, va. Ajá. Viene y le dice, un café de burro, le vas a decir que no hay. Ajá. Sí, le dice, ah, pues voy a preparar. ¿Cómo cuando buscas trabajo esperando no hallar? Ay, no. Así se acaba de ver el diablo. Vaya, pero lo fregaron porque así le dijo que sí. Sí, ya lo ando haciendo. O a la que no le está haciendo. Ustedes le falta que la maquillen todavía. ¿Qué más quieren? Qué chistoso, Pei. A la ley no la han maquillado. No, yo me pregunto, Pei. A la ley no la han maquillado, ve. Igual sigue. De verdad. ¿Ves? ¿Para qué faltas vos? Igual sigue. Anda que te maquillen. Qué tiroso anda. A la tía allá en el cielo la maquillaron, ve. No, yo ya me maquillé. Mira. No, mire. Ella anda maquillada, se ve bonita, ve. Ella anda maquillada, se ve bonita, ve. Ella anda maquillada. Ah, no. Usted no se maquillaba, ve. Pero se ve bonita. Ella anda maquillada. No, usted tampoco anda maquillada. Era bonita. Pero... Chisme, don Juni. Ella no ha cambiado. Me encanta chisme. Dale. Mire, Pascualito, una noche después, y todo lo que fue hacer. Enseña la mano a Pascualito. Hola, Marlo. Hasta tatuada. Bien lejaba. ¿Qué? ¿Cómo es que te trae 100 dólares? Bien masculino, se tatuado. A ver, Marlo. Bien masculino. ¿Viene cómo me dejó la yozana? ¿Lo bañó? No, es que sin broma la Ogalis igual se ve. No, no, de cambio. No, no. Ah, mira, ¿y el cambio está cuando? Pues sí. Ya me maquillé, yo me maquillé. En serio, pues. Y no me dijiste que también te peinaron. Obvio. No, hombre. Don Juni, como que va para series, mira. Ahí viene el café. Mira, ahí viene el cafecito. Es bello. Así. Segura. O una mesa ponerle, diablo. ¿Quién hace nada? Vamos a explicarme, así que no, hombre. Les digo, les digo a los bichos que el diablo se vio como cuando vas a buscar trabajo esperando. No hay cara. Sí, saca. Vaya, chicos, ¿qué hora es? La hora es 12.30. 12.30. 12.30. A la buena y a la buena. No, no, no. Vaya. ¿Ah? ¿Yo creo que ahora vas a acudir al plan B? ¿Cómo? Al plan B vamos a tener. ¿Ah? Opción B. Es que eso les quería preguntar, padre. Ah. ¿Vamos por la opción B o...? Sí, definitivamente ya. ¿No voy a hacer media hora? ¿No voy a hacer media hora? No voy a hacer que no va a tratar de más. Tenemos que tomar una decisión ya. Está media hora de usarla para... Porque... Sí, en lo que vamos allá, esperamos que se dé el listo. ¿Va? ¿Y hemos anunciado a las 1.30? La gente ha terminado a las 2.30. Sí. No, generalmente... ¿Somos Salvador Rennes? Generalmente... Pregúntale a ella, dijo que iba a estar aquí temprano. Ya, papá.